Vamos a las noticias como siempre, señoras y señores, usted se suscribe, le da like al contenido, compártelo y comentemos aquí desde donde usted nos está viendo que usted no tiene luz. Gracias al pajarito que si le cago a la pajarita de Utuado, no se sabe a quién más le van a mentir en este país en torno a lo que es la electricidad y el agua, de hecho, donde yo vivo, el agua se va todos los días, todos los días y es algo que no se aguanta y entonces se siguen votando por los mismos y votando por los mismos. De hecho, ya Pierluisi no corre más por la gobernación y como quien dice en su mente, solo resta decirle ahí les dejo ese desastre con Luma, vamos a ver si Jennifer González o quien gane Jesús Manuel, quién es el que tiene las verocas bien puestas para poder llevar las riendas y decirle a Luma, no, mire, esto se acaba aquí, aunque yo sé que el contrato es de 10 años, que eso es, quédate con eso y que sigan ocurriendo los apagones en Puerto Rico. Pero también hay una cosa que hay que destacar y es que el sistema eléctrico, antes de que llegara Luma a Puerto Rico, estaba pegado con chicle bubalú. Es una realidad, estaba pegado con chicle. Esta gente, pues a lo mejor, pues está bregando de la manera, no de la mejor, pero está bregando, ¿verdad? De la mejor que a lo mejor ellos pueden para poder establecerlo y en vez de ponerle chicle, le ponen un poquito de esposi, que igual pasa el huracán y se cae, pero nada, porque si un pajarito deja 80 mil personas sin luz en PR, lamentablemente estaban viviendo los últimos tiempos y aquí siguen tirando los cables por encima, no ponen nada soterrado y la realidad es que, pues, primera tormenta, el primer huracán que venga a Piel Luis es el primero que se lo va a disfrutar. No a Adam Monzón dando el espacio televisivo, sino que el gobernador es el primero que se va a burlar, como han hecho alcaldes cuando pasó María, ellos con luz en su casa y burlándose del pueblo. No voy a mencionar nombres porque ya la mediocridad se fue, aunque puede volver porque la veo por ahí, ya tú sabes. Rapidito, para hablarles de lo que respecta y a la descarga de hoy, para que usted vea los tiempos que estamos viviendo, cerca de 80 mil clientes quedan sin servicio de energía eléctrica y le estoy hablando de una noticia que esto ocurrió justamente hace unos días atrás. Sí, el del pájaro. Sí, hace unos días atrás. Eso es correcto, señora, señor, que me esté viendo. Pero anoche, el que estaba en su cama ya listo para dormir, listo con el aire prendido, listo viendo una película en Netflix o lo que sea, se fue a la luz más de 30 veces literal. Pero si a usted le gusta que se le vaya a la luz, pues usted sigue con los mismos y usted sigue apoyando a Luma. Demasiadas deficiencias en un país que no tiene educación, no tiene ley y orden, ni electricidad. La realidad. Y que el mundo entero nos conozca como que somos un país donde abunda la mediocridad en ciertas partes. En la gente no, porque la gente de Puerto Rico es bien linda, mano. Si no fuera por la gente de Puerto Rico. Si la gente de Puerto Rico fuera bien fea y tuviéramos todo este despilfarro de dinero del gobierno y el despilfarro en Luma y que nadie tenga luz, señores, te fuera un país de terror y lo es, pero cuando usted ve las caras lindas del puertorriqueño, se les olvida. Así que aquí vimos una realidad en donde a mí se me va la luz y el agua todos los días. Entonces tenía una caja de agua, tenía una caja de agua y esa caja de agua se me dañó. Pues lamentablemente hay que comprar otra, hay que meterse en un gasto, porque ya las cajas de agua por estos tiempos ahora, si te costaba ciento y pico en aquel momento, que de hecho lo vi, en una tienda por departamento lo vi, costaba ciento cincuenta una caja de agua. La misma, fui a verla ahora, cuando fue el fin de semana sin Ibu y el fin de semana donde comenzaba la temporada de huracanes, la caja de agua estaba en doscientos diez dólares. Entonces, el gobierno nos coge por un lado y nos coge con los calzones abajo, pero cuando usted va a una tienda por departamento americano, señoras y señores, también va a pasar lo mismo porque te cogen con los calzones abajo, pero es tirado hasta ñu. Y así las cosas. Y hay que denunciar, señores, hay mucha gente que la energía eléctrica es parte de que ellos se sostengan, ellos sigan viviendo. Personas que tienen maquinaria en su casa, maquinaria de oxígeno, maquinaria del sueño, y dependen, dependen de lo que es la energía eléctrica. Y no me venga a decir aquí, no, que pongan placa o se compren una planta. Y si fuera su papá o su mamá que tiene ochenta y cinco, noventa años, y es la que está pasando por esta situación, usted no se tiraría a la calle, usted no iría a Luma a pelear, usted se quedaría tirado en su casa. Coméntenos aquí en la caja de comentarios, porque es que esto ya no se puede, no se puede seguir viviendo, porque entonces hay personas, por ejemplo, si todos los meses, si todos los meses de su vida, usted paga energía eléctrica, y su factura, o se la estiman, o se la leen, como a usted le dé la gana, es de ciento cincuenta dólares mensuales, y nunca le ha cambiado ciento cincuenta dólares mensuales, pero esa semana no tuvo luz, que son cinco días, y le llega la factura de luz en ciento ochenta, pero entonces, ¿qué pasó aquí si usted tuvo cinco días sin luz? ¿Qué diablo pasó? ¿Quién demonio me puede explicar a mí eso? ¿Usted me puede explicar eso? Escríbame aquí, porque ya Puerto Rico no aguanta más. La gente en este país, que es la gente trabajadora, la gente que es clase pobre, es la clase trabajadora en Puerto Rico, como la clase media y la clase alta, están a otro nivel, pero la clase trabajadora, que es la pobre en Puerto Rico, no aguanta más las cosas del gobierno, no aguanta más, un Luma Energy no aguanta más, que se nos vaya el agua todos los días, no se aguanta más, absolutamente nada, de unos servicios que se pagan, y servicios que usted no tiene en su comunidad, no tiene en ningún lado, pero ¿saben cuál es el problema? Que además de que somos las caras lindas, somos gente buena en Puerto Rico, pero no somos capaces de tirarnos a la calle, si Bad Bunny y Residente, no se tiran a la calle, pues yo tampoco me tiro, pues no pasa absolutamente nada, señores, Residente no vive aquí, Bad Bunny no vive aquí, ninguno de estos artistas viven aquí, aquí vive usted y vivo yo, y somos los que sacamos la cara todos los días por este país, si porque es bien lindo promulgar, es bien lindo desde las gradas, es bien lindo desde Los Ángeles, California, desde la casa de cuatro millones de dólares, criticar un país, pero el que está aquí, señores, es el que se está lambiendo todo esto, el que está aquí diario, es el que se lambiendo todo esto, porque no me digas a mí, que es que yo me estoy quedando en tal hotel en San Juan, no es que yo me estoy quedando, yo tengo una casa en Luquillo, yo tengo, no, 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 el que vive aquí, Daddy Yankee, Wisin, gente que vive aquí, es la única cosa que puedo opinar, pues entonces todo el mundo es de Los Ángeles, no, es que yo vivo en Miami, no, olvídate de eso, pues los indios allá en Puerto Rico, para que se queden sin luz, y eso es lo que estamos viviendo, y eso es lo que nos debe pasar, porque saben qué, hubo una protesta en un momento dado, que estaba reciente, estaba Bad Bunny, ninguno de los dos vive aquí, perfecto, estás apoyando, perfecto, no hay problema, pero, ellos no pasan los problemas que pasa usted económico, ni de luz, de luma, ni ninguna, ninguna necesidad, nada, con venir aquí a protestar, me voy, cojo un avión, se acabó el problema, no tengo ningún problema, pero esa gente no ha vivido lo que se vive diario en Puerto Rico, que es, que es, señores, es un archipiélago tercermundista, lo que se está viviendo aquí, yo espero, yo espero, que el público que nos ve, comparte este contenido, porque saben qué, el futuro de Puerto Rico, se delibera, el 5 de noviembre, y aquí ya los viejos, no son los que se supone que tengan que votar, son los jóvenes, que estamos aquí en PR, obviamente tienen el derecho, me va a criticar, pero tienen el derecho, pero aquí, el joven de a pie, el estudiante, que está en la universidad, que no quiere irse de Puerto Rico, ese es el voto que cuenta, el voto que queremos, porque si queremos cambios grandes, hay que caminar distinto, si no se camina distinto, jamás y nunca, Luma se recupera, de la debacle que tenemos, ni acueductos, ni el gobierno lleno de corruptos, que tenemos señores, dan ganas de llorar, dan ganas de llorar, de verdad que sí, que no se tolera, nada más en este país, suscríbanse, denle like al contenido, escucho las noticias sin calle, el salpique para que te salpique, señoras y señores, con Irán Rivera, a través de PKTV, así que gracias por estar con nosotros, y que el pájaro, o la pájara, no lo deje decirlo, que la pasen bien, bendecido día, con Dios siempre por delante.